¡Muy buenas Wenders! ¿Qué tal estáis? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Greywine y en el vídeo de hoy vamos a hacer un top 10 mejores mundos de fantasía que he leído hasta ahora. A las personas que nos gustan leer libros de fantasía sabemos que una cosa súper importante es el mundo en el que está ambientado el libro. Es fundamental que sea un mundo pues rico, que sea un mundo bien construido y es que el término de mundo para un libro de fantasía no se acota simplemente a el mundo sino que entra en juego diferentes cosas como por ejemplo pues la cultura, la sociedad, la religión, particularidades que tiene ese mundo, etc. Entonces vamos a hacer un top 10 de los libros que más me han gustado sus mundos y que creo que están súper bien hechos y que cada uno tiene pues sus cosas particulares que le hacen especial. Así que vamos del 10 hacia el número 1. En el top 10 tenemos Balaeron, es un mundo que aparece en La Primavera Ausente, un libro que hemos estado leyendo actualmente y que de verdad me parece súper guay, o sea es súper interesante, está súper bien construido y no sólo el mundo en sí porque tiene un montón de detalles. Ahora os enseñaré el mapa, pero es que de verdad es increíble porque tiene las culturas súper bien desarrolladas, todo, 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 la sociedad, las particularidades de cada uno de las sociedades, las diferentes razas, la cultura, todo es súper guay. Es un libro que estoy disfrutando muchísimo, que tengo muchas ganas de terminarme para poder hacer una reseña porque de verdad creo que es increíble. Y es eso, este mundo me ha gustado muchísimo porque es que se siente real y eso de verdad que no tiene precio. Entonces cuando termine el libro pues ya podría hacer una reseña más extensa, pero de momento decir que me está encantando, creo que tiene un mundo súper rico, súper bien construido, que se nota que tiene muchísimo trabajo detrás. Entonces ha entrado en el top 10 de mejores mundos de fantasía. En el puesto número 9 tenemos el imperio de Shima. La verdad es que este mundo me encanta muchísimo, particularmente porque tiene pues una ambientación japonesa y es que tiene de todos. De verdad creo que es un mundo súper interesante porque aparte está hecho una pil trafa, o sea de verdad es un mundo que está muy maltratado por la raza humana. También tiene muchísimos sitios originales, sitios que de verdad dices es que siento como que esté ahí, puedo sentirlo y es que a ver la ambientación japonesa, lamento decir que es que me encanta. O sea de verdad creo que lo ha hecho súper bien y es que se siente también súper real. Y es que además es que el mapa del mundo es precioso. Así que este libro lo recomiendo a todos si os gusta la cultura japonesa porque es un libro de cultura japonesa mezclado con fantasía, con mucha sangre, con muchas tramas, con mucha injusticia social, con ambientación steampunk. Entonces no esperéis más al leerlo, por dios. Y en el puesto número 8 y 7 son mundos que ha creado la misma autora, entonces voy a comentarlos en conjunto. Y son Prithian y Erilia. La verdad es que Sarah J. Mudd de verdad hace unos mundos que me parecen una fabulosa maravilla. Porque de verdad es que son súper mágicos, tienen como una ambientación así a hadas y eso me encanta, el mundo fae, se nota muchísimo que está trabajado. El mundo que ha construido de Acotar es este de aquí y la verdad es que me parece una maravilla. Porque hay distintas cortes y cada corte pues es de una manera, tiene sus características, sus particularidades. Por ejemplo, la corte de la noche pues tiene una ambientación así más de montaña, más fría, en la parte norte del mundo. Después la corte de primavera está abajo del todo y también tiene pues una vegetación particular, tiene así pues un ambiente más cálido. Las construcciones también son diferentes, entonces puedes imaginarte que estás viviendo en estas cortes por lo bien que lo explica y lo bien que ha construido el mundo. Y lo mismo pasa con este mundo de aquí. Este mundo sí que creo que es un poco más rico porque tiene más continentes, tiene más culturas, tiene más variedad de territorios. Y también por eso creo que enriquece aparte muchísimo más la historia porque tiene pues diferentes conflictos que en los de Acotar no aparecen. Y este también como todo lo que hace ella es muy ambientación faerica, las ciudades que construye, los territorios, el Terrasen. Terrasen es una de las figuras más importantes que tenemos en el trono de cristal y creo que es preciosísimo. Entonces, oye, es que se merece estar en este puesto la verdad. En el puesto número 6 no podía faltar, por favor, bitch, please, Sombra y Hueso, el universo Grisha. No podía faltar. Ya sabéis que a mí el Grishaverse me encanta, soy muy fan de todo lo que tiene que ver con el Grisha, entonces no podía faltar este mundo. Y es que de verdad que me parece un mundo súper bien hecho y tiene pues unos toques que relacionan mucho la cultura de Rusia, la cultura rusa. Y eso me parece espléndido porque nunca había visto unos libros que tuvieran pinceladas de esta cultura rusa y la verdad que me apasiona muchísimo. Mirad el Supermama, o sea, de verdad es increíble, es una maravilla y es que este mundo me encanta. Hay como 4 o 5 capitales, digamos, que son las más importantes, que tienen más peso en la historia, que es que de verdad me encantan. O sea, cada uno tiene pues unos toques más de ciudad, unos toques más de ambientación rural, unos otros que son más a lo otra cultura, que se va un poco más de la cultura rusa y entonces pues tienes el juego este de la diferencia cultural. De verdad que el Grisha me encanta y sin duda es uno de mis mundos favoritos. En el puesto número 5 tenemos un mundo que es un poco diferente a los otros que os he enseñado porque este mundo no es un mundo ficticio, no es un mundo creado a partir de cero, sino que es nuestro mundo. Pero está en un punto de evolución máxima, a su punto álgido, la humanidad ya ha alcanzado todo su potencial y el mundo por tanto también. Y se trata del mundo de Siega, de Neil Shasterman, la verdad es que es un mundo que es súper interesante porque puedes ver, puedes imaginar cómo sería llegar pues a eso, al punto máximo de la evolución humana. Es un mundo que está súper regido por leyes, que hay como un gran sistema que controla todo, un gran sistema artificial, de inteligencia artificial que lo controla todo. Pero me parece genial la idea de crear un mundo que esté ultra desarrollado y que pueda plasmarlo tan bien y con tanto detalle. Cómo ha creado el mundo del futuro Neil Shasterman me parece una auténtica maravilla y creo que es súper interesante de leer sólo pues para ver cómo sería una sociedad súper avanzada. En el puesto número 4, como no podía faltar, ha tenido que entrar Itreya. Itreya es el mundo donde se ambienta Nunca Noche, de J. Christoph. Ya sabéis el amor que le tengo a esta trilogía. Pero no sólo he puesto el libro en este top porque me gusta Nunca Noche, sino porque creo que el mundo es fabuloso. La verdad que tiene una ambientación que hay toques de la antigua Roma y esto me parece una espectacularidad. Mirad el mapa, Itreya es bellísima. O sea, es que es increíble y es que todo en su ambientación te recuerda pues a los romanos, ¿no? Me acuerdo que cuando estuve en Roma mirase lo que mirase todo me impresionaba y es que leyendo este libro he tenido las mismas sensaciones tanto por la arquitectura como por la cultura. Me recuerda muchísimo a la antigua Roma y es que si a eso le sumas el pedazo de historia pues es que a la ya se le va la cabeza ya. O sea, de verdad es que me parece una historia, un mundo memorable. De verdad, os invito a todos a descubrir Itreya y entonces pues, y evidentemente Itreya es que no podía faltar a este top, por favor. O sea, de verdad, llévame a Itreya pero ya. En el puesto número 3 tenemos un libro súper especial por su particularidad. Nunca había leído un libro que fuera tan especial y no sólo por la historia sino por el mundo. Tiene un mundo que es maravilloso y tengo que decir que este libro mezcla tanto la fantasía como la ciencia ficción y creo que por eso se siente un libro tan fresco, con un mundo tan particular y tan interesante. Y se trata nada más y nada menos que de Gideon la novena. Oh, Dios mío, el pedazo de mundo que ha construido la hostura. O sea, es un mundo súper frío, es un mundo súper oscuro. O sea, de momento hemos visto dos mundos. O sea, este libro hay como el universo y hemos visto la séptima casa que es el universo donde vive nuestra querida protagonista, Gideon. Y después también hemos visto lo que sería la primera casa que se llama la morada canar. Y la verdad es que ambos dos son increíbles. O sea, cada casa, cada mundo tiene su cultura, tiene su sociedad, tiene su jerarquía, tiene sus particularidades, sus edificios, su clima, todo. O sea, de verdad me parece increíble. El mundo de la novena casa, la verdad es que es un mundo oscuro, que reina la negromancia. Y es que eso es maravilloso. O sea, de verdad que me encantó desde el primer momento. Y después la morada canar, que se supone que es la primera potencia del universo, la casa más importante de las nueve. Es increíble, o sea, tiene un deterioro espectacular. Es un lugar que tiene muchísimos secretos, que guarda un montón de misterios. Es espectacular. Y es que como termina este libro, Dios mío, no lo supero, es que no lo supero. Así que creo que este puesto es súper merecido. Porque de verdad es que es increíble. En el puesto número dos, como no podía ser de otra manera, tenemos a nuestro querido Brandon Sanderson. Y por supuesto, el mundo es escadrial. Es el mundo donde se desarrolla la historia de nacidos de la bruma. Y es que, ¿qué tengo que decir? O sea, solo con decir Brandon Sanderson sobran las palabras. Porque, oh Dios mío, la cultura que tiene, la sociedad, las reglas que hay en el mundo. Todo lo que pasa en ese mundo que es de puto loco. No podía faltar escadrial. De verdad que me parece una absoluta gozada como está distribuido por dominaciones. Eso es la verdad que me pareció súper original. Y es que, a ver, un mundo donde llueve ceniza todos los puñeteros días, eso no es un mundo increíble. Es un mundo que sigue sus propias leyes y eso es maravilloso. Y de verdad que escadrial es una absoluta gozada. Y finalmente, en la posición número uno, el rey de los reyes, el mundo más increíble que he conocido hasta ahora. También es de nuestro querido Brandon Sanderson. Y es el mundo de Rochard. Rochard es uno de los mundos más complejos, más bien desarrollados, estructurados. Es increíble la cantidad de detalles que tiene el mundo. Tiene muchísimas, pero muchísimas culturas diferentes. En cada lugar tienen una sociedad particular que se rige por diferentes órdenes, diferentes religiones, diferente jerarquía social al fin y al cabo. Pero es que de verdad es increíble. Aparte que tiene unas particularidades como son las altas tormentas y tiene vegetación propia del mundo. O sea, what the fuck se ha inventado hasta la fauna, se ha inventado hasta la flora del mundo. También en cada región, en cada lugar, pues hay unos tipos u otros tipos. Es el puñetero mundo más loco, más complejo que he leído en la vida. Si hubiera un mundo paralelo, yo creo que este mundo perfectamente podría funcionar como funciona el nuestro. Porque está todo pensado. Yo de verdad es que alucino. Es que alucino muy fuerte. Y por supuesto, recomiendo encarecidamente leer el archivo de las tormentas. Porque solo con descubrir el mundo es que es una auténtica gozada. Y ya no te digo todo el embrollo de los sistemas de magia, de los personajes, de las tramas principales, de lo que es propiamente la historia. O sea, es... wow. Increíble. De verdad que es increíble. Así que nada, este ha sido mi top 10 mejores mundos de fantasía que he leído hasta ahora, de verdad. Os recuerdo que si dejáis un comentario con este icono, voy a saludaros en el próximo vídeo. Y nada, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios también si tenéis algún mundo en particular que os guste mucho. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Muchísimos besos a todos. Cuidaros muchísimo. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Gracias por ver el video.